Alhamdulillahi Rabbil Alameen MashaAllah Aleyhi Bueno y voy a mostrarles cómo se puede preparar el té en hebras de China Acá me falta algo, me falta esto Hay dos formas, bueno hay dos formas, perdón si hay poco ritmo acá en este video Bueno también acá tengo café de Argelia que me trajo Halet que lo pasé acá a un frasco Presten atención si quieren Primero decir Bismillahirrahmanirrahim o Bismillah antes de empezar Calentamos el agua Tiene que estar en el primer hervor o hirviendo no hay problema El té en hebras se puede agregar al agua acá cuando lo vas preparando O otra forma, otra forma es calentar el agua cuando hierve Primero poner el té en hebras acá Después tirar el agua hirviendo y después hacer esto así Ir bajando, ya lo vamos a ver Lo mejor es la primera opción Primero mientras que hervís el agua acá Tirar el té en hebras acá En este recipiente Porque así va tomando más sabor Porque si ponemos primero el té en hebras acá Y luego le agregamos el agua hirviendo Hay que dejarlo un rato No, posar, un rato que tome sabor el té Bueno A ver, vamos a abrirlo Voy a poner pausa Perdón, no tengo tanta experiencia en hacer videos Vamos a poner pausa Una vez que lo abrí queda así Vamos a poner otra vez pausa así Después de abrirlo viene así el té en hebras Tal vez sean indicaciones, no sé qué es eso Acá bueno, el agua ya está hirviendo Vamos a bajar Acá bajamos la intensidad A ver cómo hacemos Vamos a poner pausa de vuelta Bueno, saqué una partecita La tiré acá Vamos a revolver un poco Siempre con una cuchara larga es mejor Mire, estas cucharas son largas Pero por qué? Porque cuando vos revolvés no te quemás el dedo Porque si es chiquita vos bajás Si es chiquita la cuchara bajás Y cuando el fuego está fuerte te podés quemar A ver Tiene una pinta Yo le podemos poner un poco de miel Lo más sano La miel es lo más sano Es curativa la miel Allah lo dice en el Corán Que es curativa Subhanallah El Corán es el último libro Que Allah reveló para toda la humanidad Hace 1400 años Y es la palabra de Allah Subhanahu wa ta'ala Que es protegida por Allah Nunca fue alterada Nadie cambió ni una letra En el Sagrado Corán Lo tenemos hoy en día Y lo tendremos Tal cual Allah lo reveló Bueno, acá vamos a Si uno lo quiere con más sabor, más fuerte Le echa más Más té, más hebras ¿No? Vamos a correr acá esto Gracias Nuevamente a mi primo Abdo Que tanto, tanto quiero Mi primo hermano Nos criamos juntos Pues si Si estaríamos juntos Diría En chiste No en chiste Nos criamos juntos Lamentablemente No, que bendición Que buena gente Que buenos primos Que Allah me dio Porque yo no los elegí Esto es sin guión Esto es pura Ahora bueno Vamos a agarrar Para no quemarnos Miren, agarramos algo Como esto Y acá Volcamos Bismillah ¿No? Bueno, las hebras Quedaron acá A veces Las podemos Pueden caer Todo en esto Esto la verdad Que es Que es